Hola chicos y chicas, que tal? Espero que vean Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Battlefield 1 Volvemos a la normalidad, volvemos a la actividad en el canal Y lo vamos a hacer con este bonito video de palomas de guarra En Battlefield 1, en la sombra del gigante Vamos a ello A ver aquí moreno, vamos a empezar fuerte, eh Metiéndole un poquito de plomo O de metal, mejor dicho, un poquito de acero Al pulmón Vale, mira, disparando al cielo y todo, eh Hemos hecho el tiro Jesucristo, comúnmente conocido como Jesus Christ Shoot Mira que hay moreno Uy, me van a pelar por la espalda ¿Dónde está? Vale, está lejísimos, está lejísimos No me ha visto, no me ve Vale, vamos a recargar aquí con toda la calma Uy, uy, sí que me ve, sí que me ve Le he visto ahí al fondo, no sé si lo habéis visto, al fondo de las vías Por ahí va uno Vale, no le di ni una bala, tío Estoy todo manquitis Ahora he hecho el disparo de Satanás Antes el de Jesucristo era el de Satanás, no he dado ni una Pero bueno, nos hemos llevado la baja, que es lo importante Y la verdad es que he hecho bastante menos jugar a... Bueno, no, jugar realmente, jugar a Battlefield 1 no lo he echado menos Porque si lo hubiese echado menos lo habría hecho Y a lo largo de las vacaciones no he jugado absolutamente nada a Battlefield 1 Así que he jugado un montón de juegos, sobre todo indies He jugado un montón de juegos indies, no sé por qué Me ha dado un poquillo ahí, me ha salido la vena de indie Y he jugado un montón de juegos indies Pero realmente a Battlefield 1 es que ni le he tocado, vamos ¡Qué sustaco me has dado, cabrón! Sigue siendo igual de feo que el año pasado, hijoputa ¡Ah, qué cabrón! Aquí tenemos al chico de la paloma Comúnmente conocido como Palomerman Y aquí estamos, de vuelta a la acción Me acaban de robar ahí una baja muy fresca, eh Uno menos por allí Y la paloma, que ha sido enviada Lo va a conseguir, ahí estamos Mensaje entregado, pues muy bien, empezamos muy bien Empezamos por todo lo alto, metiendo esa palomita Con ese salto ahí del puto averno Madre mía, esa bonita doble con freestyle jump In the night Madre mía, cuánta creación ¡Morid, hijos de puta! Un buen full auto siempre es la solución Vamos un poquito de munición No veo... ¿Dónde cojones está? Mira, por ahí hay uno Eso es un cadáver No parece que haya nadie más por ahí, pero no me fío, eh No me fío Vamos a ir hacia la paloma, hacia el objetivo No me vendas así, hija de puta Joder, me ha parecido escuchar pasos por aquí Me he vuelto todo loco Ay, maldita sea Bueno, 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 bueno Actividad, actividad máxima Actividad máxima de gas, granadas Explosivos por todas partes Nos quedamos sin munición Recargamos Todo el puto límite Tiramos un poquito de ammo por aquí Para los chicos, para nosotros Para todo el mundo, maldita sea Claro que sí, joder Dios mío, echaba de menos Eso sí que lo echaba de menos Eso sí que lo echaba de menos A ver si pillamos aquí a estos tunantes Por la parte de atrás Al buen full auto Me voy a comer la piña Vale Genial 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 Esto me está poniendo bastante delicado, eh Con toda la puta broma que nos lanza la paloma Madre mía No sé si doyó algún compañero, pero... Eso está muy bien Eso está muy bien Tienes que reconocerlo Eso está muy bien No sé si se va a ver aquí alguno dentro Me ha parecido escuchar algún que otro paso Míralo Tengo uno más, ¿no? Quita la máscara Vamos a recargar nuestra... ¡Wow! No viene casi gente por ahí, eh Es una bromi De las buenas Uy, un sniper Un sniper que hemos fingido que no está... Venga, sal ahora Sal ahora ¿No tienes lo que hay que tener? Pues toma Mira lo que tengo yo Aquí tenemos un sniper In the night También no, es un médico Bueno, pues nada Es un médico muerto Eso es... Ahora es un veterinario, ¿vale? Ehm... Vale Bueno, pues... Uy, ¿y aquel? Oye, oye Dice, Dice ¿Qué clase... ¿Qué clase de puta broma es esa, Dice? ¿Qué clase de puta broma? ¿Qué clase de puta broma es esa, Dice? Maldita sea Pues no recuerdo haber metido la segunda paloma en ningún momento De hecho, no recuerdo haber metido la paloma De hecho, no recuerdo haber metido la paloma en los últimos, eh... ¿Qué sé? Días del año, la verdad ¡Mierda! A ver... ¡Mierda, que la tengo descargada! Es una mierda perosa ¡Qué puta madre! ¿Hemos enviado la paloma? Bueno, pues... Hemos ganado No me preguntes muy bien cómo Tampoco se lo preguntes a ese que está ahí con la nuca partida Pero lo hemos conseguido Bonus de partida 3.000 puntitos muy ricos ¡Ay! Ahí cae la artillería liada 11 minutitos de partida 3-0 en el marcador Y la primera victoria del año Si no tenemos en cuenta El stream de ayer, ¿verdad? ¡Victoria! Pues claro que sí, joder ¡Uh! Bueno, pues aquí estamos de nuevo Volvemos a pisar la arena del desierto de Suez Vamos a sacar de paseo la 19-18 Versión de ataque Vamos a subir a buscar a este buen hombre Que lo está pidiendo Pero a gritos no Lo siguiente Ven aquí anda, fenomenon Vamos a ir a buscar rápidamente Al de la paloma Que mira que está a puntito De enviarla, eh Está a puntito de enviarla Si es que no lo ha hecho Que no me entero No, no, está ahí, está ahí Eh, debería estar muerto Vale, vale Está muerto Vemos la paloma Nos metemos aquí Apretamos el culo contra la esquina ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Mada! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuela, preciosa! ¡Vuela! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Eso es! Ya no puedo decir Que no haya metido la paloma este año, eh ¡Uf! Ahí estamos Es el primer Puntito al marcador Ahí está la artillería Regalándonos una baja No sé si nos hacemos Con alguno de los malos Que están por aquí Madre mía Que bien va este arma Por Dios Que jodidísimamente Bien va este arma Ven aquí ¡Tonante! ¡Maldita sea! ¿Sientes eso en el pecho? Pues no, no es amor Te acaban de apuñalar A ver, un médico aquí Un médico haciendo labores de medicina ¡Mierda! Estoy muertísimo No, está muertísimo él ¡Madre mía! ¿Dónde? Ah, sí, está aquí la paloma Estoy retrasado mental Venga, la pillamos Cuidado que nos vamos a hacer aquí un doblete Vamos, que la vamos a soltar en el mismo sitio y todo, eh Vamos, que la vamos a soltar hasta en el mismo sitio y todo ¡Vamos! ¡Vuela, preciosa! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No la matéis! ¡Joder! Ese bonito doblete de palomas Ya he metido la paloma dos veces este año, eh Y estamos a día 7 ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que de aquí no salgo yo sin ser padre ¡Madre mía! Ese bonita doble A puntito de ser una triple Hemos pillado chicha ¡Deja a mi colega! ¡Deja a mi colega! ¡Vamos, tío! ¡Mete la puta paloma! ¡Si está llena! No veo nada No veo nada con la puta niebla Bueno, niebla ¡Vamos, joder! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vuela libre, preciosa! ¡Nos vamos a hacer el punto triple! ¡Madre mía, la que le está cayendo! ¡La que le está cayendo! ¡Madre mía, la que le está cayendo! ¡Ya ha sobrevivido! ¡Esa paloma es Jesucristo! ¡Esa paloma es Jesucristo! ¡No se me ha hecho un triple de palomas! ¡Muy, muy fresquísimo, eh! ¡Muy, muy, muy fresquísimo! ¡Madre mía, chaval! ¡Brutal! ¡Victoria! ¡Pues claro que sí, joder! Bueno, pues aquí estamos Vamos a ver esta tercera partida De la tarde de hoy Tenemos a la paloma justamente Encima ¡Mierda, me la como enterísima! ¡Uf! Pues no me la he hecho prácticamente daño Para lo que esperaba que nos hiciese La tenemos prácticamente debajo de las pelotas Tenemos ahí la paloma a 60 metros La tiene un aliado Llevamos 1-0 Pues genial Así da gusto Así da gusto A ver si tenemos por aquí a alguno más ¿Esto hay una doble? ¿No? No ha sido doble La convertimos en doble ahora Debe ser una triple ¡Joder, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos, paloma, herman! ¡Dale caña! A ver si conseguimos defender desde aquí A nuestro compañero ¿Cómo lo lleva? ¡Fenómeno! ¡A crack! ¡Gestiona eso! A ver si es aquí Algún enemigo en este edificio No tiene pinta Porque está todo cerrado por esa parte Pues voy a intentar Ir hacia la otra En esta parte exterior Y algo podremos intentar Defender Cuidado que hay aliados O sea, que hay enemigos Que los estoy viendo en el minimapa De hecho, hay uno Varios, de hecho Que están intentando ir a Por nuestro colegi El palomerman Vamos a hacerlo todo por él ¡Madre mía! ¿Pero cuántos hay aquí? ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Vamos, palomerman! ¡Maldita sea! ¡Que soy yo! ¡Abre la puta puerta, cabrón! ¡Vamos, cabronazo! ¡Lanza esa puta paloma! ¡Eso es! ¡Vamos, preciosa! ¡Madre mía lo que ha durado! ¡Un puto suspiro! ¡Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta! ¡Cómo me ha puesto! Nos subimos por aquí rápidamente Como el rayo Cogemos la paloma Matamos a un par de malos Tenemos aquí algunos por aquí también Parece que haya más malos por aquí Así que vamos a ir corriendo Hacia la parte de allí A ver si conseguimos meter la cuarta paloma Para nuestra cuenta personal Cuarta o quinta paloma de la tarde, ¿eh? Gracias Muchas gracias, colegi Y ya está Ahí se lanza la paloma Y a volar ¡Vamos, a tope, palomita! Ese bonito 2-1 en el marcador ¡Vamos, maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre, madre, madre, madre lo que hay ahí! ¡Vamos, chaval! Y los que hay ahí adentro también A ver si podemos hacernos con los del lateral Son los que me preocupan ¡Son los que me preocupan! Bueno, pues Ahí cae la artillería aliada Repartiendo un poquito de dureza Entre las filas enemigas ¡Y, uy, madre mía! Esa doble que nos acaban de robar ahí ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, DICE! ¡Victoria! ¡Pues claro que sí, joder! Y vamos a proceder a abrir los primeros battle packs Bueno, técnicamente no son los primeros battle packs del año Porque los abrimos en el directo de ayer Pero bueno Los primeros battle packs En el sentido de que son Los más antiguos Porque esto ya los tenía Antes en el stream de ayer Los que abrimos en el stream de ayer Fueron los que conseguimos jugando en directo Y esto los reservé Específicamente para este primer vídeo del año De revisión navideña Se conceden al final de cada ronda Son los que se consiguieron en navidad Pero yo realmente creo que no conseguí ninguno Me los dieron todos por... Pues no lo sé Por la virgensita No lo sé Porque yo realmente estas navidades no he jugado Así que vamos a ver qué nos toca Tenemos cuatro Vamos a ver qué nos... Depara este primero Vale, bien Bien Halcón negro Distinguido Un aspecto para caza Que no he utilizado Creo que tengo cero segundos en cazas Y créeme Esto no es una excusa para que empiece a utilizarlos Añadimos al inventario Pues porque la codicia es buena Pero... No sé si me entiendes La verdad es que el tema de vehículos Los blindados sí que me han devuelto un poco las ganas Pero... Hostia, cuidado Cuidado Madre mía Creo que nos acaba... Nos acaba de tocar oro del desierto Muy poco frecuente Tengo entendido Que ha habido gente Que se ha gastado literalmente Cientos de euros en battle packs Para que les saliese esta mierda Y me sale a mí By the face Añadimos al inventario Por supuesto Madre mía Ese codiciado tesoro Por el que algunas personas han matado En un juego de guerra Quiero decir Volviendo un poco al tema de lo de los... Los vehículos En cuanto a blindados Sí que... Joder, esta está bastante guapa Soldado veterano Ya sabéis que soy muy fan de los veteranos En cuanto a los vehículos En cuanto a los blindados Sí que... Bueno, pues Battlefield 1 me ha devuelto un poquillo esa cosilla Pero en Battlefield 3 jugué muchísimo con cazas Y con helicópteros Sobre todo con el Littlebeard Con el Venom Con el Blackhawk de Bad Company 2 Pero... Realmente aquí los vehículos aéreos no... Oh, oh, madre mía Por fin Por fin Alabado Alabadísimo ¿Qué digo alabado? Alabadísimo O sea, Jesucristo Un camuflaje para la Jotis Un veterano, por Dios No me lo puedo creer Madre mía Toda mi vida Buscando una skin Para la Jotis Y me sale justo ahora Dios mío Creo que me he emocionado No, no me lo puedo creer Sí que me wipes Gracias por ver el video